Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Mónica Fernández y si tú aún no me conoces, pues te invito a que te pases a darte una vuelta por el canal y si te gustan los vídeos, no dudes en suscribirte, ya que subo un vídeo cada martes y jueves Tenía pensado grabar un vídeo customizando un mueble antiguo y transformándolo en esta belleza porque me vais a decir, si esto no es una belleza Entonces no os entretengo más y si queréis ver cómo he transformado este mueble, que os voy a dejar una foto en este Quedaros a ver este vídeo Lo primero que tengo que decir es que me ha resultado un trabajo muy sencillo, muy fácil y muy rápido Eso sí, quitando los tiempos de espera entre secado y secado de capa Y el resultado es mucho mejor de lo que esperaba para ser mi primera vez haciendo algo de esto Así que lo primero que voy a hacer es deciros qué materiales he utilizado para hacer esta belleza Lo primero han sido unas hojas que compré, ya os dije, en el Bricor de Decopass Precisamente fabricadas para este tipo de trabajo Lo segundo que vais a necesitar van a ser pinceles La verdad es que al principio dije, ¿para qué quiero tantos pinceles? Y al final los cinco los he utilizado Porque para una cosa o para otra, al final los terminé utilizando y me han venido muy bien Lo siguiente que cogí fue un rodillo Esto no es imprescindible Lo que pasa que, bueno, yo me lo quise comprar Lo utilicé para echar la primera capa de pintura, como veréis en el vídeo Lo siguiente que necesitaremos, evidentemente, será una pintura Una base de pintura Yo utilicé una pintura que era esmalte satinado Con efecto satinado Y queda muy bien Barnir o pegamento Este botecito que he comprado yo es un tipo de pegamento hecho precisamente para hacer este tipo de trabajos Así que no os puedo recomendar otro que no sea este Los pomos, compré cinco en un principio Aunque al final solo he utilizado tres Porque he reutilizado y aprovechado dos de los pomos que tenía ya el mismo mueble Que se encontraban en una buena, en un buen estado Y por último, cualquier trozo de plástico que sea como una hoja os va a servir Esto lo vamos a necesitar para realizar el trabajo de quitar las burbujas Que se nos pueda quedar en el papel del decoupage Y ahora ya, sin más dilación, nos vamos a los pasos Lo primero que vamos a hacer es darle una buena capa de pintura a todo el mueble Yo, como veis, lo he hecho, la primera capa la hice con el rodillo Aprovechando el tiempo que se tardaba en secar el mueble Fui sacando los cajones y quitando los respectivos tiradores Para posteriormente pintarlos Pasarles también esa primera capa de pintura Después de esto, y ya una vez estaba seco el mueble Le eché esa segunda capa de pintura Esta segunda capa, como estáis viendo, sí que la hice con un pincel Porque era la única forma de que quedase liso Y ahora sí que ya me puse con la parte en la que hay que pegar el papel en los cajones Esta me costó un poquito más, como veis, me llevó un poquito más de tiempo Ya que hay que ir de forma lenta para dejarlo más o menos bien Para pegar el papel simplemente tenemos que echar un poquito de cola Preferible echar poquito Y dejamos que se seque unos segundos Antes de pegar el papel Y después de que se haya secado unos segundos Ya podemos empezar a poner el papel por encima Y con mucha paciencia y mucho cuidadito Ir pegándolo sin que se creen muchas arrugas Digo sin que se creen muchas arrugas Porque a mí me resultó imposible Que no se creasen unas poquitas Pero fueron poquitas Una vez tengamos ya pegado el papel Lo siguiente que vamos a hacer es quitar las burbujas Para esto necesitaremos esa hoja de plástico Y algo plano que nos ayude a ir pasándolo por encima Y así ir retirando las burbujas hacia los extremos Lo siguiente es cortar el sobrante del papel con un cúter Yo en esta ocasión no tenía cúter Así que lo tuve que hacer con un cuchillo muy afilado Y la verdad es que fue muy sencillo Fui pegándolo al borde del mueble El cuchillo y de esta forma se cortaba casi sin ninguna dificultad Con la ayuda de un palito O algo que tengamos que quepa por el agujero del cajón Abrir ese agujero en el papel donde tiene que ir el tirador Y posteriormente poner el tirador No os olvidéis de echarle después algún tipo de barniz En mi caso como no quería pasarle el típico barniz Cola por encima Lo que le eché fue laca La laca es como un barniz Se le echa por encima con el spray Además súper sencillo Y queda maravilloso Lo dejamos secar y se queda totalmente barnizado Y una vez ya tengamos todos nuestros cajones empapelados Yo empapelé tres y dos los dejé sin empapelar Simplemente pintados Porque me parecía que poner todos empapelados a lo mejor iba a ser un poco cargante Ya tenemos terminado nuestro nuevo mueble Y queda precioso como os dejo en estas imágenes Así que ha sido muy fácil pasar de esto a esto otro Aparte de que pues oye Te entretienes haciéndolo Te lo pasas bien Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo Y pasas el rato Te quedas con un mueble precioso Así que nada más amigos míos Os espero el martes de la semana que viene Aquí en un nuevo vídeo en mi canal Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle like Y si os gustan los vídeos que suelo hacer No olvidéis suscribiros Para recibir las notificaciones De mis nuevos vídeos Un besito a todos Y os espero el martes Adiós Chau